Si quemamos, si le ponemos a ese mechero de gúnce, le ponemos sal, sal de cocina o sal de mesa, que no mismo, sal de mar. Vamos a ver que la sal se calienta debido a la temperatura del mechero, de la flama, del mechero de gúnce. No, del mechero de gúnce no, si le pongo la sal al mechero, no, si le pongo la flama del mechero de gúnce, va a emitir luz en un tono amarillo o anaranjado, sin importar cuánto oxígeno haya en el medio. Por más oxígeno se le ponga yo en el medio, por más caliente que esté la flama, el sodio va a seguir emitiendo amarillo y anaranjado. Nunca va a emitir azul, ni rojo, ni verde. Si yo le pongo litio, puedo conseguir por ahí litio, le pongo litio al mechero, a la flama del mechero, y voy a ver que emite una luz roja, muy roja. Es más, algo dicen que para que se ve rosada, fuchsia le dicen algo. Si ponemos cobre, ¿el cobre qué color es? Cobre. Es como cafecito anaranjado, ¿no? Bueno, de hecho el café no es un color, el café es una mezcla de colores, porque nada más hay seis colores. Espectroscopicamente hablando. Por ahí ayer puse en Facebook una imagen que alguien más puso. Donde se ve, dice, hay un artista, una persona común, y un físico. Ah, yo la puse, yo se la colé y la puse también. Ya después la guardé, pero cuando la tengo en el teléfono, la debo tener en otro lado. Y ahí lo que se ve es cómo se le llaman a los colores en diferentes campos de actividad humana. Bueno, entonces, si yo veo, ¿qué sucede cuando pongo cobre? Y puede ser cobre que hago limadura de cobre, así, de ese color cobre, y lo pongo en el mechego de Bunsen, va a emitir luz verde. De hecho aquí lo que tenemos es la tabla periódica de elementos, la tabla de elementos organizadas en periodos. Pero, no está mostrando los símbolos, sino que está mostrando rayas de diferentes colores. De hecho no hay más de seis colores, porque no hay más que esos en el espectro también. La combinación de colores puede darme otras tonalidades, o lo que en arte se llaman colores. Y el espectro cromático, el artístico. Y entonces habrá el color cobre, el fuchsia, el negro medianoche, decía el que quitaba los grises, o bros. Era buenísimo. Y buenísimo, perfecto, y buenísimo como... Lo envidio como maestro, en realidad era excelente. Entonces, lo que vemos aquí es, como elementos distintos, cuando emite luz, emite luz de diferentes colores cada uno de ellos. ¿Alguno está en tabla periódica? A ver, sáquenla. Y díganme cuáles son, sobre todo los más interesantes son los en la genética. Acá tenemos nosotros, tenemos el hidrógeno, el helio, el liqueo, el bario, este es el borro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y león. Luego acá sigue el sodio, este es el magnesio. Magnesio, debajo del borro está aluminio, debajo del borro está silicio, fósforo, azufre, cloro, alcohol, potasio, calcio y aquí a la menos. ¿Cuál sería el pobre? Bueno, la voy a subir al grupo de Facebook para que la puedan ustedes comparar. Porque esto, esto nos está hablando de otra cosa. En el siglo XIX ya salía a desarrollo bastante la física de la electricidad. Se lograban grandes corrientes eléctricas, grandes potencias de potajes eléctricos. Y entonces empezó a experimentar con el paso de corrientes eléctricas a través de diferentes materiales. Así como Bussen y Quirikov empezaron a poner lo que encontraban lo ponen en su mechero. Y vieron que emitía luz de diferentes colores. Y luego, tratando de ver más allá, pusieron un prisma enfrente del mechero. Estaba el mechero, un prisma y otro lente. Y lo que vieron fue lo mismo que había visto Joseph von Pfeiffer, en Alemania. Pero él, al ver fuentes como la luz del sol. Lo que encontró von Pfeiffer fue que la luz del sol, sí, lo había visto Newton, al pasar a través del prisma se descomponía en los seis colores, aunque Newton decía que eran siete. Recordemos que Newton era alquimista. Y como alquimista, pues, todavía pensaba de manera bastante mágica. Él consideraba algunos cabalísticos muy importantes. Y uno de los más importantes, según la cabal, es el siete. Por eso es que él imaginó siete colores. Él vio siete porque quiso ver siete. ¿Qué otro tipo de pensamientos mágicos tuvo Newton? Bueno, se devanó el seso y se pasó años revisando la Biblia en diferentes idiomas, en diferentes traducciones, buscando algún mensaje secreto en código matemático. Nunca encontró nada. Y, sin embargo, sí encontró la fuerza que gobierna la Biblia. Aunque al final en su texto termina diciendo que solamente pudo haber sido obra de Dios. Así termina Newton en los principios matemáticos. No, qué natural en su época. Galileo, 50 años antes, también le adjudicó a Dios el orden del mundo y de los planetas. Solo que cada vez se va a renconar más ese pedacito de dominio divino. Con lo que vamos conociendo poco más. Entonces, les decía, en el siglo XIX, hacen, así como Pusen y Kirchhoff, encuentran el espectro de emisión de luz, de los elementos cuando se queman, emiten luz. Frond-Hoyer lo que encuentra es el espectro de absorción de los elementos que forman la superficie del Sol. El Sol emite luz. Debería estar emitiendo este tipo de luz. De hecho, él lo se encontró en el Sol, originalmente, antes de encontrarse en la Tierra. A través de ver el espectro del Sol, de la luz que llega del Sol, de la parte de luz que llega. Pero también se acercan a ver algunas sombras. Algunas sombras, déjenme mostrar esas sombras. Estas. Estas serían la luz que emite una estrella, o el Sol. Y, si le ponemos un prisma, vamos a ver que emite luz en regiones específicas. Esa es la luz que está emitiendo, los elementos que están tan calientes que están emitiendo luz. Pero hay otros elementos que, en lugar de emitir luz, no están calientes, no están emitiendo luz, sino que se están poniendo de frente. No para la acera, no para la acera. ¿Y qué se pone ahí? Una sombra. Lo que vemos aquí es la sombra de los elementos químicos que se encuentran en la atmósfera de las estrellas. Que están tan fríos, que no están emitiendo luz, sino al contrario, que están absorbiendo la luz que viene del centro de la estrella. Entonces, las estrellas emiten luz y absorben luz de su propia composición. Y lo que encontramos es que, si hacemos una observación de diferentes elementos que se estén quemando en el laboratorio, ¿qué es como se obtiene esto? Esto de acá. Yo tomo elementos, como hicieron Monsen y Kikov, lo pongo en ese aparato que ellos inventaron, se llama espectrógrafo. Porque registro el espectro de los elementos químicos. De hecho, el que le puso el nombre de espectro al conjunto de luces que salen de la luz blanca fue Newton. Fantasma. Espíritu. ¿Así le llamó? Es un espectro. ¿Es un espectro? Un espíritu, un fantasma. Es como si fuera el espíritu de la luz. El espectro de la luz. Ya no lo entendemos así. Ahora tenemos como la gama de colores de la luz. Eso es un espectro en físico. Entonces, esos son los espectros de emisión de los elementos químicos. Y esto sería el espectro de la luz que absorben los elementos químicos que están en la atmósfera de las estrellas. Que yo los puedo correlacionar y puedo encontrar dependiendo del color de luz que emiten, con el tipo de elemento químico al que pertenece. Por eso les digo que el helio se identificó primero y se descubrió en el sol, en la atmósfera del sol. También sabemos que está más adentro del sol. Lo emite y también absorbe. Hablamos antes también del efecto doble. El efecto doble vimos que es ese fenómeno en el cual las ondas, cualquier tipo de ondas, se comprimen o se hacen más cortas sus longitudes o se hacen más largas dependiendo de si la fuente de ondas se mueve. Vimos que se produce cuando ponemos un cuerpo en el agua, en la superficie de agua, y ese cuerpo se mueve. Si ese cuerpo es un bote al moverse, a ponerlo, ahí empieza a producir ondas. Cuando se mueve, esas ondas se modifican. Se comprimen hacia donde se mueve y se alargan desde donde se mueve. Si nos dice cómo se está moviendo dirección, sentido y velocidad. Podemos calcular la velocidad de algo que se mueva siempre que esté produciendo ondas, midiendo cómo cambia la longitud de esas ondas. Algo que encontró un astrónomo en la década de los 20 del siglo XX, hace menos de 100 años, llamado Edwin Hubble. Él estaba tomando fotografías de galaxias. Se suponían, ya suponían que esas nebulosas, se le llamaban bien de nebulosas, no galaxias todavía. Se conoció una galaxia, galaxia, galáctica, láctica, lácteo, vía láctea. No había más que una galaxia en la década de los 20, hace menos de 100 años, la gente solamente conocía una galaxia, la vía láctea. Nuestro mundo. Hace 100 años ese era nuestro mundo. Nuestro universo se reducía a... por acá lo tengo. Ahí está. De ser a nuestro universo en la década de los 22. Nada más. Sin embargo, las placas fotográficas que tomaban del cielo los astrónomos se veían algunas otras manchitas. Sí se alcanzó a ver algunas que tenían formas como largas, otras como musculares, otras que parecían a espirales, y no se sabía qué tan lejos estaban. Entonces, conociendo el efecto doble, Hohm, lo que hizo fue tomar fotografías proponiéndole un espectrógrafo a la placa, al telescopio, para obtener el espectro de emisión de esas nebulosas que se veían en las placas. Él no sabía si estaban dentro de la vía láctea o más allá y qué tan más allá. Encontró primero que si efectivamente no forman parte de la vía láctea esas nebulosas, es decir, están más allá de algunas más cerca y otras más lejos. No solamente encontró eso, encontró que además, mientras más lejos se encontraban, mientras más lejos se encontraban, la sombra de uno de los elementos químicos en el espectro estaba, esto es como lo tenemos en el laboratorio en el mechor de Wunsen, estaba más corrida hacia el rojo. ¿Qué diferencia hay entre la luz azul y la luz roja? La longitud de la onda, aquí es más corta y aquí es más larga. Si ese mismo elemento pero está emitiendo luz de otro color, significa que se está moviendo número uno. Pero no solamente eso, nos está diciendo hacia dónde se está moviendo, hacia nosotros o alejándose de nosotros. Si la longitud de onda que el mechor absorbe se hace más corta, es decir, en lugar de ser azul fuera violeta, ¿qué significaría? Que la longitud de onda se está haciendo más corta, por lo tanto, viene hacia nosotros, háganse a un lado, nos voy a atropellar. No, lo que observo es que la longitud de onda era más larga. En estas palabras estaba viendo la cola del mundo, la cola de la galaxia, la estela de luz de la galaxia que se está alejando. Bueno, se enteró, primero concluyó que eran galaxias, otras galaxias, otros conjuntos de estrellas, más lejanas al nuestro conjunto de estrellas y eso lo pudo tener gracias al efecto Doppler. El efecto Doppler de hecho se produce en todos los fenómenos duratorios y se usa medicina, por ejemplo, para diagnóstico cardiovascular. ¿El ultrasonido? El ultrasonido les manda una serie de pulsos de sonido al tejido correspondiente. Se pueden hacer estudios de tejido cardiovascular, o sea, arterias o vénesis. y es un fluido que está en movimiento. Podemos saber si la sangre va o viene, es decir, si es venosa o arterial, escuchando el eco de la onda sonora que le arrojamos con el ultrasonido. El ultrasonido ya no solamente es estático de que oímos el eco del bebé. Si en el caso de fluidos de fluidos biológicos podemos escuchar el eco y podemos escuchar si se hace más agudo o se hace más grave el eco. En palabras, si el fluido va o si viene. Y conociendo cómo se comportan esos fluidos en diferentes regiones del sistema circulatorio, se pueden diagnosticar patologías cardiovasculares. Gracias al ultrasonido doble. La misma técnica que usamos para entender los diversos también. Solo que con luz está con sonido en el caso de la luz. Bien. Ahora, ¿cómo concluimos esto? Nos fue una pregunta. Ok, están estas rayas, ya vi que me sirven para conocer si tengo, si estoy enfermo del corazón o no, ya a través del amor propio del corazón. El amor radica en el hipotálamo, no en el corazón. La próxima vez que le digan a su novia, a su novia, te quiero multar con todo el hipotálamo. Y la otra se va a deshacer porque no va a entender ni qué es el diciembre. Después me acasé como una bióloga, sin intención. Ok. Dos cosas. Nos permite entonces conocer no solo las legias y las galaxias se van no se preocupen. Si nos permitió conocer cómo es el universo, nos permite conocer cómo están hechos los cometas, los asteroides y la materia en la Tierra o en otros mundos como puede ser Marte. Este es el espectro, el azul, el espectro de la luz de la margen. Absorben los diferentes colores. Es un planeta, por cierto. Miren lo que pasa cuando pasa un cometa cerca. El mes pasado, no, fue este mes, este mes, un cometa pasó tan cerca de Marte que su cauda bañó al cometa con la materia del cometario. La atmósfera de Marte se multiplicó. Este es el espectro de absorción en el visible, fíjense, y en el infrarrojo del cometa. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo sostienen? Se le pone un telescopio, se le pone un prisma, un espectro o un espectro o un espectro o un espectro. Y obtenemos el espectro. Y lo que se encontró, y estos son resultados frescos, es más, ni siquiera es el paper, una conferencia, la puede ver en vivo y acababa que saliera la imagen y luego la guardé. Esto no había en la atmósfera de Marte. Habría que identificar qué cosa absorbe a 280 nanómetros, que también es el cometa. Hay un nuevo compuesto en la atmósfera de Marte. Gracias a la estetoscopía, se llama la técnica en general. Bueno. ¿Esto qué es? ¿Por qué este tipo de rayas, esas rayas y más rayas en diferentes tipos de elementos, más rayas conforme, no voy hacia la derecha, y más rayas conforme, ya voy hacia abajo. ¿Qué aumenta hacia allá y hacia acá? Los electrones, más que los electrones, debido al tamaño del núcleo, pero el número de electrones me está hablando de algo que se descubrió en el siglo XIX cuando se hizo pasar electricidad a través de un tubo que tenía gases y emitían luz cuando se le pasaba. Se veía rayito. Estaba la pila, una pila tiene un polo positivo, un polo negativo, un cátodo y un ánodo. El cátodo lanza partículas con carga negativa o le llamábamos resinosa, electricidad resinosa, negativa, y por eso le llamamos rayos catódicos. Dependiendo del tipo de fuente de rayos catódicos y de la materia que estuviera en el tubo, el gas, emite diferentes colores de luz hasta inventaron una forma de hacer letreros para publicidad los tubos de neón que ya están siendo reemplazados por tubos de LED. Y después se descubrió que eso que salía era algo que producía la oxidación de la fuente de esas cargas negativas o resinosas de la materia. Se está oxidando, está perdiendo materia. se descubrieron los electrones. Los rayos catódicos son electrones, son los electrones que pierden el átomo. El átomo finalmente sí se corta, sí se rompe, está formado por otras partículas, pero cuando un átomo pierde algunas de las partículas, puede dejar de ser el elemento químico que era. Si un átomo de helio pierde un protón, ya no es helio, se regresa a ser hidrógeno. Si un hidrógeno se le pega a otro protón, ya no es hidrógeno. Ahora, es helio. En el caso de los electrones es un poco diferente o bastante diferente. Si un hidrógeno pierde un electrón, sigue siendo hidrógeno. Pero ahora tiene carga eléctrica neta. Le llamamos positiva y se llama catión. Cualquier partícula puede ganar o perder, cualquier molécula o átomo puede perder electrones, puede ganarlo. Y de cuántos puede ganar o cuántos puede perder, depende de esto. Depende de su estructura atómica electrónica. Entonces, el espectro electromagnético nos habla de la composición tímica de la materia, de qué está hecha la materia y por eso podemos saber de qué está hecha la materia. De qué están hechas las bacterias. Y es la herramienta más poderosa que ha descubierto la ciencia y que ha puesto en manos de los biólogos del siglo XX para conocer todo. Sí, tenemos los grandes cromatógrafos en los cuales analizamos las muestras y cuando hacemos también síntesis o cuando siempre que vemos cualquier cosa en cualquier aparato en biología tiene un estreptopotón. Lo que nos está diciendo o lo que estamos viendo es el estreptopotón. Y lo que explica es la cantidad de energía de esa partícula o electrón y esa energía es única. Un paquetito de energía. Un cuanto de energía. Y esa es la explicación cuántica de la materia. La explicación cuántica de la materia. es cómo se forma y cómo se comporta la materia a escala atómica y subatómica y de eso depende el cómo es la materia. Pero solamente reina ahí adentro. No nos afecta en gran cosa salvo que nos ayuda a entender que si me pongo enfrente de una fuente de luz o radiación que tenga una frecuencia muy grande o mucha energía me puede dañar. Ahí sí, es la única manera en la que los fenómenos cuánticos pueden dañarlos. Y ha permitido el desarrollo de tecnologías que permiten ver y entender mejor a los sistemas de integración de sistemas biológicos. Pero no tiene nada que ver con el funcionamiento a nivel ínico. Salvo que son cuantos, los electrones son cuantos que reaccionan unos con otros y dan lugar al metabolismo. Vamos a cerrar el curso del próximo jueves y viernes espero que ah, el jueves no, el jueves es 20. Y el calendario de la Juan tiene los mamás que me ferían. Además, también ahí están llamados a un paro nacional. Bueno, no sé si es nacional pero la Juan sí para. Es que voluntariamente o no nos vamos a unir al paro. Nos vemos el viernes entonces y qué es lo que vamos a hacer. Vamos a repetir los experimentos de Buzzel y Kirchhoff traigan su muestra del ácido acético de la pata de pollo del hueso de pollo y traigan cualquier otra sustancia que se les ocurra. De aquí vamos a ir al laboratorio y vamos a pedir reactivos que nos presen y los vamos a poner en el licholófono y vamos a ver los colores de los que eviten cada uno dependiendo de su composición atómica. Y vamos a tratar de dilucidar la composición química para que podamos de lo que ustedes traigan y los pregunten. Sí, ven además nos falta el tercer parcial. Para cerrar el tercer parcial y el redondear ¿qué es lo que van a hacer? Una celda galvánica o pila coltaica como ustedes quieran ¿celda qué? Celda galvánica o pila coltaica ¿tienen una semana para cerrar? Pero además de hacerla hay que calcular el potencial eléctrico. El equipo tienen que calcular este parcial negativo. Esta es la ecuación del NERNST. ¿Ok? ¿Cómo se escribe el término? NERNST es el compuesto reducido entre el compuesto oxidado. Recuerden que en la electricidad lo que se están moviendo son los electrones. Alguien los pierde y alguien los gana. El que los pierde el cátodo que está emitiendo los rayos catódicos está perdiendo electrones. Se está oxidando. El que se oxida pierde y no es el que se enoje. Entonces rebúzcanse. nos vemos aviones. Chau. 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 ¡Gracias!